¡Hola! Octavianus, mi hermana del alma, mi les, si me escuchan, perfectísimo. Oigan, pues nada, ya saben, para que no se pierda la bonita costumbre de presentarles a nuestro coach VIP de la siguiente sesión, que será el día de mañana a las 5 de la tarde, ya lo saben, a través del Instagram Live de Marca Claro. Bueno, pues aquí estamos listos para anunciarles de quién se trata y también, porque yo les decía que vamos a cambiar un poquito la dinámica, hasta ahora hemos tenido a Jairo Campo, clavadista olímpico. ¡Hola Andrés! ¡Un besito! Y también hemos tenido a Ade Jiménez, clavadista de altura, curiosamente, bueno, nuestros primeros coaches, los primeros en atender la convocatoria, fueron estos dos grandes atletas mexicanos. Pues ahora se nos unirá un coach VIP más, y me emociona mucho porque les voy a dar una pista antes de invitarlo a este Instagram Live, y es que es una de las disciplinas que más me gusta en lo personal practicar. La he estado practicando de nueva cuenta, volví en este 2020, porque antes ya la había practicado por un tiempito, así es que, pues, seguramente algunos ya adivinaron, si me siguen constantemente en redes sociales, ya saben que me encanta esa disciplina. Así es que, en este momento, me dispongo, miren, no me puse filtro ahora, así ya con esta luz, ni modo, una disculpa, ya saben que no siempre andamos tan peinados. Pero en este momento voy a buscar, a ver si ya está listo nuestro coach VIP de mañana. A ver, híjole, creo que todavía no está listo, porque todavía no lo veo acá conectado, entonces, lo vamos a esperar un poquito. Quedamos a las 4.30, entonces, todavía le vamos a dar un poquito de chance, a ver dónde anda este muchachón. Ya les dije el tip, es un hombre, y ya lo encontré, así es que... Porque en este momento se une a la conversación nuestro coach VIP, que estará con nosotros el día de mañana. Y ahí lo tienen, él es Julio César Olivares, mi querido JC, in the house, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Jackie? Yo muy bien, ¿y tú? Muy bien, ya lista para el día de mañana. ¡Eso! Estar interactuando con todos los fans tuyos y los de Marca Claro, listos para dar las mejores técnicas de kickboxing. Ya lo dijiste, tendremos mañana técnicas de kickboxing. Julio César, platícanos un poquito acerca de ti, de tu trayectoria, de tu currículum, para que nuestros amigos que están en este momento en línea y los que vean más tardocito esta historia, pues se animen a interactuar con nosotros, a activarse con nosotros mañana a las 5 en el Instagram de Marca Claro. Claro que sí, mañana a partir de las 17 horas estaremos dando una clase de kickboxing. Esto es para todos los niveles. Puede ser principiante, puede ser intermedio, avanzado, incluso profesional también. ¡Guau! No vamos a hacer el trabajo como de contacto cuerpo a cuerpo, pero con el trabajo que hagamos de mancuernas y algunas rutinas de ejercicios funcionales, va a estar padrísima la clase. Les cuento un poquito de mí. Miren, yo llevo más de 20 años de experiencia en el estilo de kickboxing holandés. He formado más de 5 campeones nacionales. Cuento con un equipo de alrededor de 20 peleadores, desde niños, adultos, y también entreno a gente, adultos mayores. Llevamos ya bastantes años de experiencia y pues mañana vamos a compartir. Ahora sí que de lo poco que yo sé para que les guste la clase el día de mañana. Así será, mi querido Jacy. Oye, nos decías algo muy importante. Es para todos los niveles, pero si por caso tienen ahí entre sus curiosidades algunos elementos que solicitaba son unas mancuernitas, que yo encontré estas. Mira, después de mi moranza las encontré de un kilito. Sí, me parece muy bien. Pueden ser unas mancuernas de medio kilo o un kilo. Ok. Y una cuerda de salto. Es lo único que vamos a necesitar. Si tienen a la mano también un tapete para que cerremos con una serie de abdominales, eso va a estar genial. Para que tengamos una rutina completa y pues posteriormente también podemos hacer algo, no sé, ya que pase esta situación de lo de coronavirus y podamos interactuar ya físicamente, pues yo estoy más que dispuesto. Eso, claro, porque no te vas a ir sin probar mis puños y mis patadas, ¿eh, Jacy? Claro que sí, Jacy, claro que sí. Sé que eres un excelente kickboxer y sé que mañana vas a disfrutar de la clase. Oye, eso sin duda alguna lo voy a disfrutar, que sea un excelente... No sé, tengo mis dudas, pero lo vamos a disfrutar. Eso es un hecho. ¿Cuánto va a durar la clase más o menos, mi querido Jacy? La clase va a durar alrededor de 45 minutos, una hora, y para que estén listos tienen que traer dos mancuernas, les repito, cuerda de salto, que tengan un tapetito para abdominales y una botella de agua para estarse hidratando. En caso de que no tengan mancuernas, pueden conseguir dos botellas de agua, puede ser de un litro o puede ser de medio litro, para que también, si no las tienen en casa, pues podemos usar estos elementos. Oye, Julio César, me habías dicho también, tú, si tienen guantes, por caso, si alguien lo practica regularmente, tienen guantes, con el peso de los guantes ya se arman. Sí, bien, también puede ser con el peso de los guantes, que si no tienen unas mancuernas, la verdad es que nos va a funcionar mucho, y la clase va a estar genial. Yo les invito a que no se la pierdan, y mañana nos vemos aquí a las 17 horas. Eso, 5 de la tarde, tiempo del Centro de México, acuérdense, amigos, que nos ven desde otros países, la invitación está hecha, es a través del Instagram Live de Marca Claro, para que sigan Marca Claro, si por caso todavía no nos han dado follow, bueno, en Marca Claro, nos vamos a conectar unos 5 o 10 minutitos antes, para probar que estemos ahí viéndonos perfectamente y escuchándonos perfectamente, y pues mañana le vamos a dar al kickboxing, mi querido Julio César. Gracias, sí, mañana, kickboxing en estilo holandés, les va a gustar mucho. Muchas gracias, ¿tus redes sociales para que te sigan también? Olivares Kickboxing, o bien también Kickfighters México, Instagram y Facebook. Ahí está la invitación, señoras y señores, jóvenes y jovenas, Olviden eso, pero mañana a las 5, Julio César, te agradezco mucho, te mando un gran abrazo, y pues mañana estaremos listos para puño y patada. Claro que sí, Jackie, con todo, muchísimas gracias por la invitación. Gracias, hasta mañana, un besito. Hasta mañana. Pues ahí está el buen coach, JC, bueno, me gusta decirle así porque es más rápido que Julio César, pero bueno, él será nuestro invitadazo, espero de verdad que les agrade esta dinámica, que mañana se preparen para estar a punto, justo para disfrutar de esta clase de kickboxing, que hay que aprovechar que, mire, también los expertos en la materia están, pues, con esta disposición de compartir su conocimiento con nosotros de manera gratuita. Atención, ¿eh? Porque muchos están haciendo negociazo ahorita con el tema de que estamos encerraditos y que quieren, y que todos queremos activarnos o desaburrirnos o pasar de mejor manera, pues, esta cuarentena. Así es que aprovechen. En Marta, claro, ahí vamos a estar a las 5 de la tarde para que se apunten, agéndenlo, pongan su alarma para que los despierte una media hora antes y ya estén preparadísimos a las 5 de la tarde. Así es que yo encantada de compartir con ustedes mi gran afición por el kickboxing y ojalá que mis otros amigos, que a los que entreno regularmente, no se me pongan celositos. Espero de verdad que ustedes también en una clase futura me puedan acompañar y, bueno, ya lo saben, recordarles. Una cuerdita, yo tengo esta porque la verdad es que diariamente aquí, en este espacio, me pongo a soltar la cuerda para hacer un poquito de cardio, así que estoy muy preparada con mi cuerda. Y también, pues, estas mancuernitas que, mira, pensé que nunca más las iba a utilizar, pero como son tan chiquitas, la verdad es que casi no las usaba, pero ya salieron para la clase de Julio César Olivares. Y, bueno, un tapetito, una toalla, una cobija, lo que ustedes puedan colocar en el piso o en la superficie donde estén, pues, nada más para estar un poquito más cómodos, y su agüita. Es todo lo que vamos a necesitar para la clase de kickboxing y de verdad que me emociona muchísimo, ya ando moviendo aquí mi trepid. Así es que, por favor, mañana a las 5 de la tarde en el Instagram Live de Marta. Y, claro, ahí nos vemos. ¿Va, qué va? Y yo ahora los voy a dejar porque justo voy a saltar un ratito la cuerda porque en unos minutos más voy a tener mi clase de handstanding. Así es, ando intentando retarme para aprender a pararme de manos. Y ahora vemos si lo logro, si les estaré compartiendo también más adelante. Así es que, bueno, con todo. Así es, mi querido Ariel, Eric, Vanessa, Julio, a todos los que se están conectando, muchas gracias. Invitaré a Yadran, claro que sí. Y fíjense que mi querida Jazz, como ustedes saben, es especialista en yoga. Entonces, también estamos contemplando, falta que nos dé el sí, pero estamos contemplando una clase de yoga con nuestra especialista en la materia, Jazz Rangel, para que aquellos que, por supuesto, también son sus fans, tengan tiempo para compartir con ella. Chío Carabeo, hasta Guadalajara, donde te encuentres. Te amo, amiga. Muchas gracias por andar por acá. Jorge Enrique, Abraham Manzano. No, no manches, tanto tiempo sin saber de ti, caray. Y, bueno, aquí los voy saludando a los que alcanzo a ver. Mi querida Maylen, por favor, hasta Campeche. Espero que mañana te conectes con nosotros a las 5 para que hagas un poquito de kickboxing. Pungis, tú también, ¿por qué no? Marco Mares. Alguien díganle a Marco Mares que soy fanática de su música y que ojalá un día nos haga un concierto aquí en live. ¿Por qué no? Bueno, bueno, mi querido Eric. Roy. Cisneros. Circa. Angie. Oscar. Cisneros. Oh, Nalizán. Que no sé qué quiere decir con mi nombre, pero bueno. Dan Marín. El Fabi. Rubén. Calvi Dres. Charlie. Pacman. Luis Jiménez. César. Ojalá los pudieran mencionar a todos. Qué bárbaro. El Corredor. Ulises. Todos están invitadísimos el día de mañana. Darman. Olivares. ¿Qué tal? Me gustó el apellido. Ariel. Dan. Y bueno, Roberta Aguirre. Héctor. ¿Quieren hacer alguna pregunta? Ok. ¿Quieren hacer alguna pregunta? Venga. Les voy a dar una sesión de preguntas. ¿Les parece cinco preguntas? Va. Cinco preguntas. Alfonso Lanzagorta. Hashtag. No joda el hipo. Alcanzan a ver en el Instagram. La ya bajito. Hay un signo de interrogación. Si me ponen ahí su pregunta, estamos a tiempo de responder. Responderlo antes de que empiece mi calentamiento. A ver qué dudas tienen. Hola. Dios. Gio. Hola. Pero a ver. Me voy a meter a ver si hay alguna. No. Todavía no hay ninguna pregunta. Venga, chicos. Cinco preguntas. No sé. Sobre la clase. O sobre qué quieren saber. Aprovechando. Que andamos de muy buen humor esta tarde. Ya soltando endorfinas. Emocionada por mi clase. Ah, les decía que iba a hacer una clase de handstanding. Que es para aprender con muy buena técnica a pararse de manos. La verdad es que apenas llevo una. Entonces todavía no les puedo mostrar. Pero mi querido coach, Acuchini Coach, es el que me está enseñando. Así es que, a ver. Ya cayó. Ya cayó una pregunta. Ok. Bueno, mira. Este ni se pregunta, muchachos. Sí, ármalo. Pero está bien. Les voy a decir porque sin miedo a nada. Tengo 33 años. 33 años. Gracias, Alex, por preguntar. Espero no ser muy mayor que tú. Ahí va la otra. ¿A qué equipo le vas? Bueno, en el fútbol mexicano le voy a León, querido. A León. Y bueno, nos acaban de quitar nuestra Liga de Ascenso, nuestra Liga de Plata. Ya no va a existir. Estamos todavía con ese dilema de sentimientos encontrados, desafortunadamente, porque son casi 300 futbolistas los que se quedan sin contrato. Pero bueno, en la Liga de Ascenso obviamente apoyo también a mis paisanos, los dorados de Sinaloa. Así es que, pues ahí están. En México, León y Dorados. La otra. Dice, ¿cómo mantienes la rutina en el ejercicio? Bueno, pues creo que si te refieres al hábito de hacer ejercicio, mira, es muy sencillo. Tú tienes que sobrevivir, Alex, 77, tienes que sobrevivir las primeras dos semanas. Tú sobrevives las primeras dos semanas entrenando y vas a ver que se te va a hacer un hábito padrísimo y ya no lo vas a poder dejar. Y cada día tu cuerpo te va a pedir que te muevas y que hagas por lo menos esos 30 minutos de cardio o esos 30 minutos de estiramiento o esos 30 minutos de fuerza. Con los que tu cuerpo se va a sentir súper bien, vas a liberar endorfinas y vas a estar todo el tiempo feliz y con una sonrisota de oreja a oreja. Así es que sobrevive dos semanas haciendo ejercicio y verás que se queda para siempre el hábito. A ver, la cuarta pregunta. Ay, mi querida Chido Carabello, te adoro, amiga, reina, hermosa. Fíjense que mi Chido aquí está. Hace algunos años que vivimos separadas en ciudades distintas, pero más de 15 años de amistad. Así es que te amo, te adoro. Gracias por siempre estar pendiente en las redes sociales de lo que andamos haciendo por acá, la loca de tu amiga. Pero pues como me motivo, creo que más que una forma de tu autoterapearte es el cómo te sientes. Si tú te sientes bien, evidentemente eso se vuelve una sana adicción. Hay que ser adictos a sentirnos bien, pero por supuesto en el buen sentido de este concepto y pues procurar, como les decíamos o como les hemos venido compartiendo en el segmento de Coach VIP, esta frase con la que me gusta abrir y cerrar ese entrenamiento, pues simplemente si tú te haces a la idea que mantener tu cuerpo saludable es un deber, es un deber que tienes contigo misma, pues yo creo que ya partiendo de ahí va a ser muy difícil que dejes la motivación para cada día tomarte por lo menos esos 30 minutos para que te actives y para que te sientas bien y para que sientas que cumpliste con tu organismo. Mi mamá, que me ve en los moches y me lo hago un saludito a los moches, siempre me decía desde niña que tenía que cuidar mi cuerpo porque mi cuerpo era mi templo y más allá de eso era el único que iba a tener toda la vida, así es que más que por vanidad, por salud, había que cuidarnos. Entonces, pues quédate con esa frase, mi querida Chío, mantener mi cuerpo saludable es un deber, si no, ¿cómo seremos capaces de mantener fuerte y sana nuestra mente? Atención, porque la mente es poderosa, hay que alimentarla de pensamientos felices y positivos. Y vamos con la última pregunta. Aquí dice, Eric, bueno, ya me cambié, ¿qué toca hoy esto, Eric? Esa es la actitud, pues, hoy toca entrenar para pararnos de manos algún día. Entonces, a lo mejor piensan, miren, ojo, porque esta es una actividad que es bastante complicada, ¿no?, de entender. Y de pronto pensamos que llegamos a cierta edad que ya no podemos hacer las cosas, que ya no podemos aprender cosas nuevas. Y la verdad es que no es así. Nunca es tarde para aprender absolutamente lo que te propongas. Si es, en mi caso, un reto físico que yo quiero aprender y entender estas técnicas para poder tener la fuerza suficiente también para poder pararme de manos y entender que mi cuerpo entienda cómo es estar de manera invertida. Que lo hemos practicado en el yoga un poquito con las inversiones que son parados de cabeza, pero la verdad es que no soy una experta, no lo he conseguido de la manera que a mí me gustaría. Entonces, le agradezco mucho al coach Acuccini, que siempre se me complica decir su nombre, pero bueno, que él me ha invitado a hacer este tipo de entrenamientos para aprender la técnica, porque acuérdense que todo es técnica. Muchas veces ni siquiera es fuerza, es técnica. Hay que entender cómo se tiene que colocar nuestro cuerpo para cumplir los retos que nos pongamos. En el caso de este, que es un reto físico, ¿no? Por supuesto. Pero si ustedes quieren aprender otra habilidad, tipo tocar un instrumento musical, o aprender un idioma, o aprender a cocinar, o sea, la verdad es que no importa la edad. El chiste es que nos tomemos el tiempo, nos regalemos ese tiempo y hagamos cosas que nos interese, que nadie les imponga nada, ¿eh? Si no les interesa, va a ser muy difícil que lo aprendan. Pero si ustedes tienen la cosquillita así por aprender, tipo, a cocinar, que se me ocurre que a lo mejor podríamos hacer una clase de cocina un día con nuestra chef de cabecera, Erika Biss, la voy a invitar, la voy a invitar, pero bueno, al final del día les digo, hay que experimentar, hay que buscar qué es lo que nos gusta y nos interesa, y aprender sobre eso, y desarrollar nuestros talentos, porque todos somos buenos para algo, ¿eh? Para algo, nada más hay que entender pa' qué. Ya. Oigan, bueno, aquí les voy a leer un poquito, a ver qué me cuentan. Alfonso Lanzagorta dice, los hipopótonos no nos paramos de manos. ¡Ya cállate, Lanzagorta! Por favor, todos díganle a Lanzagorta hashtag, no joda al hipo. Si me pueden ver de pie, bueno, sí, en otro momento. Lo que más disfruta de hacer ejercicio, pues, la verdad es que cada minuto, Alex, yo trato siempre de sentir lo que estoy haciendo. Entonces, si sientes cómo se estiran tus músculos, o cómo tus músculos se esfuerzan y demás, pues, por supuesto que lo vas a disfrutar todo, desde el primer minuto hasta el final. Ariel, del Olimpia, del Paraguay. Saludos hasta Paraguay. Espero que la estén pasando un poquito mejor que nosotros en México con este tema de la pandemia. Y les mandamos un abrazo. Mi querida Aldair, paisano, un abrazote. Mi gachillo, love ya. ¡Listos, Doberman, para mañana! ¡Excelente! Mañana a las 5, acuérdate, en Marca, claro. Buenas tardes, Rafa. Igual, mucho gusto. Todo muy bien, Vanessa, Roberto. Saludos hasta Italia. Gracias. Cada día aprendemos un poquito, exactamente. Exactamente, Ariel, hay que superarnos cada día. Los hipos de Lanzagorta. Ya va hasta Lanzagorta. La flexibilidad, claro, la flexibilidad ayuda muchísimo. Mi querida Ciara, un besote hasta Lima, Perú. Espero que estén bien, tú y tu familia. Muchos besos a tus bebés también, a tu esposo, todos. Ojalá que estén en casita bien resguardados. Con este tema de la pandemia, pues, hay que cuidarnos todos. Hay que cuidarnos nosotros y a nuestras familias. ¡Saludos, Jesús! ¡Hi, Bo! Muchas gracias por saludar a la mami Ricky. Y que si tanta hermosura es real. Gracias, gracias. Oigan, qué bárbaro. ¡Cuántas flores! Para esta hora del día y además despeinada. Y espérense que me voy a despeinar más. Y desmaquillada. De verdad, se les agradecen sus flores. Gracias. Saludos hasta Cancún, el paraíso del Caribe mexicano. Bueno, miren, yo dije cinco preguntas. Ya hicimos las cinco preguntas, pero ahí les va la última de pilón, como decimos en México. La última y nos vamos. Venga. Gusto culposo en comida y música. Bueno, no sé si es culposo, pero la verdad es que yo amo, amo los nachos. Amo los nachos. No sé, soy nacho lover. Hay cosas que amo y los nachos. Y los de mi ciudad, de los mochis. No, hombre, no les cuento, no les cuento. Yo no sé qué le veo a los nachos, que son pura tortilla y frejol y chilitos así, jalapeñas en rajada, deliciosos. Amo los nachos. Y también, cuando voy al cine, prefiero comerme un hot dog que palomitas. No me gustan los palomitas. Es la otra. Sí, amo los hot dogs mil veces más que los palomitas. Y la música, ay, no sé, con tantos detractores del reggaetón, tal vez sería el reggaetón, porque no hay entrenamiento sin reggaetón, señores. Si no está DJ Balvin, no sé, ni siquiera me sé los nombres, pero tengo ahí mi playlist de reggaetón para la fiesta, que es con el que entreno. Así es que tal vez podría ser el reggaetón. No lo sé bailar, ni me piden que lo baile, no lo sé, no sé. Ya perdí esa de talento hace algunos años. Necesito desarrollarlo. Vamos a proponer una clase de baile, a ver si nos podemos como desempolvar un poquito en el tema. Pero sí, yo creo que sería eso. Así es que bueno, ahí está. ¡Cumplidas sus preguntas, mis queridos amigos! Sí, o te voy a llamar para que hagamos nuestro pasito universitario. Pero bueno, les mando muchos besos. De verdad que les agradezco mucho que estén siempre en interacción constante conmigo. Mi clase empieza a las 5, por eso es que ya los tengo que dejar, porque vamos a respetar también el tiempo de mi querido coach Akuchini. Y luego les comparto también cómo voy con ese tema del handstanding o parado de manos, como también se conoce. Así es que, primo querido, hasta hermosillo. ¡Qué bárbaro! Toda la familia aquí dándome rating. ¡Gracias, de verdad! Les mando muchos besos. Que tengan una excelente tarde de miércoles. Y acuérdense, la invitación es para mañana. 5 de la tarde, marca claro el Instagram Live. Ahí vamos a tener la oportunidad de hacer un entrenamiento de kickboxing con uno de los mejores en la materia, el coach JC Julio César Olivares. Así es que bueno, ahí está el recordatorio. Les voy a dejar de todas maneras la invitación a través de mis historias en Instagram. Y nos vemos mañana, ¿ok? Que tengan un excelente miércoles. Gracias. Adiós. Actívense. Hay que entrenar.